La empresa es un actor político. Tus intereses como empresario, inversor, emprendedor, dependen de la acción política. Por eso las empresas requieren de tener un poder político, para que no aparezca un personaje que quiere implementar políticas populistas, con buenas intenciones quizás, pero que van a terminar afectando directamente tu cuenta de resultados, tu mercado, tu negocio, el empleo. No nos confundamos. Yo creo fielmente que las empresas deben crear valor, y es la manera legítima de crear riqueza real. Y rechazo profundamente que un gobierno favorezca a algunas empresas en desmedro de una sana competencia. Eso no es liberalismo, no es capitalismo, eso no está bien y no es lo que buscamos. Se trata de protegerse de malas decisiones políticas. Se trata de influenciar en la economía y en la política, pero para garantizar justamente la sana competencia. ¿Cómo logramos esto? Alineando nuestros intereses y objetivos empresariales y buscando aliados que nos permitan ejercer la presión necesaria. Hemos crecido escuchando que no se debe hablar de fútbol, de política ni de religión, porque suele generar conflictos, suele haber diferencias. Por eso es que las empresas, por el miedo de perder un cliente, prefieren abstenerse de cualquier posición política pública. Les aterra perder clientes y pecan de una excesiva corrección política. Pero en Ganemo no nos intimida lo políticamente correcto. Tenemos una abierta postura política y si eso nos lleva a perder clientes, enhorabuena. Porque si tus pensamientos son de tinte socialista, de izquierda, no te queremos como cliente ni como empleado, porque eso no va alineado a la cultura de nuestra empresa. Como especialistas en outsourcing de procesos de negocio, en Ganemo trabajamos con empresas de muchos sectores. Pero no es que les vendamos un producto y ahí quedó la relación, sino que trabajamos todos los días, de primera mano, en el core de negocio de estas empresas, integrándonos a su proceso principal de negocio. Es por eso que somos muy sensibles a cómo decisiones políticas y económicas afectan en el día a día, repercute en el funcionamiento, en los resultados de estas empresas, y lamentablemente no hay quien los represente a veces en su sentir, en cómo los afectan estas decisiones políticas. Ni siquiera se encuentran bien informados, porque los mismos medios de comunicación están del lado del gobierno de turno, que es probablemente uno de los principales clientes de estas cadenas. Por eso es que hemos lanzado un nuevo segmento en nuestras redes sociales, llamado Ganemo Review, en donde hablaremos de política, actualidad, economía, y no solo les contaremos lo que está pasando, sino que opinaremos, criticaremos constructivamente, nos corregiremos si decimos algo por lo que después cambiamos de opinión, que también es válido. Pero no se preocupen, también seguiremos publicando información de gestión, información de contabilidad, capacitaciones sobre cómo usar nuestro software, eso va a seguir, solo es un segmento que estamos añadiendo. Así que si quieres ejercer influencia política, ahí nos vemos.